Problema 2.38 Trace V0 para cada una de las redes con la entrada mostrada Ok, ahora no es el problema Ya no es una señal rectangular Sino es una señal senoidal De máximo 120 volts Y el mismo va a ser igual de menos 120 volts Ok, como dijimos Para necesitar este tipo de problemas Primero hay que saber Con que voltaje se carga el capacitor Ok ¿Y cómo sabemos eso? Cuando se polariza directamente El diodo Ok, entonces Si nosotros hacemos el análisis de ciclo positivo Primero, aquí ponemos más y aquí menos Aquí el diodo se polariza Aquí con más y aquí con menos Eso va a comportar como si fuera un circuito abierto Es decir Que no se va a cargar No se va a comportar como un circuito en corto Ok, entonces eso es lo que no queremos Primero queremos saber El voltaje del capacitor Entonces no es el ciclo positivo Tenemos que iniciar con el ciclo negativo Si polarizamos aquí con más Y aquí con menos Y aquí vamos a tener un menos Y un más Seguimos recorriendo Aquí tenemos un menos Y aquí un más Ok, esto ya se comporta Como si tuviera Esto ya se polariza directamente Como es el de silicio El diodo va a tener un voltaje de 0.7 volts Por ser de silicio Ok, entonces ya sabemos que se va a polarizar directamente Ahora hay que saber el voltaje del capacitor Voltaje de capacitor Ok ¿Cómo sabemos el voltaje de capacitor? Simplemente hacemos una malla aquí Ok, si hacemos una malla aquí Pasamos primero por el más Bi ¿Cuánto vale bi? 120 Seguimos recorriendo Pasamos por menos Primero pasamos aquí Voltaje de capacitor Seguimos recorriendo Pasamos por el menos 0.7 Eso es igual a 0 Por lo tanto El voltaje de capacitor va a ser igual Esto lo pasamos del otro lado Queda positivo 120 menos 0.7 Nos da un voltaje de 119.3 volts Entonces el capacitor se va a cargar con este voltaje De 119.3 volts Ok Ya sabemos con cuánto se carga el capacitor Ok Entonces ya sabemos la carga del capacitor Ahora ya podemos hacer nuestro análisis Para saber Cómo se comporta nuestra señal de salida Ok Ponemos aquí nuestra gráfica Ok Aquí vamos a poner nuestra gráfica Ok Entonces Ahora iniciamos ahora sí el análisis del ciclo positivo Vamos a tener aquí más Aquí menos Tened en cuenta Cuando estamos trabajando así con capacitores Cuando hacemos el primer análisis Dejamos aquí negativo Aquí más Ahora ya nos va a modificar El ciclo de capacitor Con el primer análisis Así se va a quedar el signo Aunque cambiemos otra vez La señal si es positiva o negativa Ya no cambia los signos del capacitor Ya se mantienen con esa polarización Como lo habíamos encontrado Así que eso ya no modificamos Ok Entonces si tenemos aquí más Y aquí menos Aquí vamos a tener más Y aquí menos Vamos a tener más Y aquí menos Entonces ¿Cómo se comporta? Como si fuera Un circuito abierto Es decir Que el voltaje que Siente la fuente Es el voltaje B0 Ok Entonces Iniciamos el análisis De cero Cuando no hay ninguna Corriente Circulando el circuito ¿Qué voltaje sentir? El de la fuente Tened en cuenta Entonces nuestro análisis Va a empezar Del voltaje de la fuente Aquí Vamos a tener 119.3 volts Cuando no haya ninguna Corriente Ni un voltaje Recorrer el circuito El voltaje que se va a sentir Va a ser el decapacitor 119.3 Ok En ese momento Empieza a subir El voltaje Se empieza a polarizar El diodo Se comporta Como si fuera Un circuito abierto Por lo tanto V0 Se va a recorrer Todo aquí Vamos a recorrer V0 De acá A tierra Entonces Como dijimos Que cuando es cero Se va a sentir El voltaje 119 Entonces va a seguir Aumentando 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 Hasta el máximo ¿Cuál va a ser El máximo? Pues cuando llegue A este 120 volts Más 19.3 Entonces el máximo Va a ser 239 .3 volts Esto va a ser Lo máximo El máximo voltaje Que va a llegar aquí Ok Entonces ya tenemos El máximo voltaje Se va a seguir Recorriendo Va a seguir recorriendo Hasta llegar Otra vez A 19.3 Hasta ese momento Ya terminó El ciclo positivo Ya tenemos El ciclo positivo Ahora vamos a iniciar El ciclo negativo Con el inicio El ciclo negativo Ya dijimos Que esto se polariza Como si tuviera El ciclo negativo Eso ya se comporta Como si fuera un corto Aquí tenemos Una fuente De 0.7 Ya que es de silicio Entonces ¿Qué voltaje va a sentir? Va a sentir esto Entonces va a venir Nuestro Señal De esta manera De esta manera Va a venir Así va a venir Nuestra señal ¿Hasta qué? ¿Cuál va a ser el mínimo? Pues el mínimo Va a ser el de la fuente ¿Qué va a sentir El de la fuente? 0.7 volts 0.7 volts Eso es negativo Eso va a ser el mínimo ¿Ok? Como hemos dicho Cuando estemos Trabajando con Capacitores Y recortadores Aquí el voltaje Pico a pico Aquí tenemos 120 Que va a ser El máximo positivo Y menos 120 Por lo tanto El voltaje pico a pico Va a ser 240 240 ¿Ok? Cuando estemos Trabajando con esto El voltaje pico a pico Aquí tiene que ser el mismo Si aquí tenemos 240 Aquí tiene que ser 240 Si aquí fuera 100 Aquí tenemos que Otra vez Un voltaje pico a pico De 100 En este caso Tenemos un voltaje Máximo De 239.3 Y un mínimo De 0.7 Si sumamos Estos dos Nos da un voltaje Pico a pico De 240 ¿Ok? Y con eso ya sabemos Que está Bien el problema Entonces ya tenemos Nuestra señal de salida ¿Ok? Ya tenemos Nuestra señal De salida Ahora vamos Con el siguiente De la misma manera El análisis Es el mismo Primero hay que saber Con qué voltaje Se carga el capacitor ¿Ok? Entonces ¿Cómo sabemos Con qué voltaje Se carga el capacitor? Cuando el diodo Se polariza Directamente ¿Ok? Es decir Cuando eso se comporta Como en corto Entonces Analizamos el ciclo positivo Si aquí lo ponemos Positivo Y aquí negativo Aquí positivo Y aquí negativo Nos damos cuenta Que esto está polarizado Directamente Entonces ya podremos Saber el voltaje Del capacitor Entonces iniciamos El ciclo Aquí positivo Aquí negativo Polarizamos nuestro capacitor Positivo Negativo Positivo Negativo Como es de silicio El voltaje Que aquí se va a comportar Con un voltaje De 0.7 volts Entonces en cuenta Si fuera ideal Sería 0 volts Pero aquí es de silicio Entonces 0.7 volts Ok Ahora Voltaje Del capacitor Aquí tenemos ¿Cómo sabemos El voltaje De capacitor Igual como De este problema Hacemos una malla Pasamos primero Por menos Menos voltaje Inicial Que sería Sabemos que El voltaje máximo Va a ser 120 Seguimos recorriendo Más Pasamos primero Por el más Voltaje De capacitor Seguimos recorriendo Más Pasamos aquí Por el más De 0.7 Seguimos recorriendo Aquí tenemos Más Primero Más 0 No Más Perdón 20 Es igual a 0 Voltaje El capacitor Va a ser igual a Todo esto Lo pasamos Al otro lado Quedaría El 120 Queda positivo Y estos dos Quedarían restando Entonces Sería 120 Menos 0.7 Menos 20 Eso nos va a dar Un voltaje De 99.3 Volts Entonces Con este voltaje Se va a cargar El capacitor Ya lo ponemos aquí 99.3 Volts Se carga el capacitor Hay que hacer aquí Nuestra Señal De salida Ok Ya sabemos El voltaje Capacitor Ahora si Ya podemos hacer El análisis Iniciando El análisis Con El ciclo Positivo Iniciamos El análisis Cuando 0 Es como el mismo Problema de arriba Cuando tenemos Aquí 0 Cuando no hay corriente Ni un voltaje Recorriendo el circuito ¿Qué voltaje Va a sentir V0? El de la fuente Tened en cuenta eso Si recorremos aquí En este caso Pasamos primero Por positivo Entonces aquí Nuestra señal Inició de 119.3 Pero en este caso Nuestro capacitor Se polarizó Con negativo De esta parte Entonces recorremos Primero pasamos Por el negativo Entonces decir Que nuestro Fuente Va a iniciar Desde el Valor del capacitor Sería 99.3 Volts Menos Ya que pasamos Primero por negativo Ok Entonces Se inicia A polarizar Aquí Tendríamos que Cuando inicia Aquí positivo Y aquí negativo Positivo Aquí negativo ¿Qué voltajes Va a sentir aquí? 20 Si recorremos De aquí Recorremos Va a ser Más 0.7 Más 20 Entonces va a ser 20.7 Entonces nuestra Señal Va a recorrer De esta manera ¿Qué voltaje Va a ser el máximo? Lo que se sienta aquí Ese va a ser De 20.7 Volts Ya que esto Se polariza Aquí positivo Aquí negativo Entonces Al último Cuando ya Llegamos Hasta nuestro Punto máximo El voltaje Que se va a sentir Va a sentir De La fuente De 20 volts Y del diodo De silicio Que sería La suma De 20 Más 0.7 20.7 Porque estamos Recorriendo De acá A acá Recorremos Pasamos primero Por positivo 0.7 Estamos recorriendo Más 20 Nos da 20.7 Ok Ese es el ciclo Positivo Ahora el ciclo Negativo Cuando sentamos El ciclo Negativo Esto se va a comportar Como si fuera Un corto Es decir Que aquí ya no va a circular Corriente Entonces lo que vamos a sentir Va a ser de la fuente Y del Capacitor Entonces tenemos Que el voltaje De la fuente Va a ser 99.3 Menos El voltaje De la fuente Y tenemos Que como es el ciclo Negativo Que va a ser Negativo Y aquí Positivo Entonces va a sentir Menos 99.3 Menos 120 Entonces si sumamos Esos dos Nos va a dar Un voltaje De Tenemos que sería 219.3 Ok Negativo Hay que recordar Esos volts Ok Entonces De esta manera Ya tenemos Nuestro Voltaje De salida Nuestro V0 Respecto Al tiempo Ok De la misma manera Como dijimos En este problema El voltaje Pico a pico Tiene que ser Lo mismo El voltaje De entrada Que el voltaje De salida En este caso El voltaje Pico a pico Aquí es de 240 Y el voltaje Pico a pico De este problema Va a ser La suma Que sería 219.3 Más este cachito Que sería 20.7 Y nos va a dar 240 Entonces Eso tiene que decir Que está correcto Nuestro análisis Y todo Entonces De esta manera Ya tenemos Nuestro problema Resuelto